Tras la bajada del santo, en las inmediaciones del puente romano, tuvo lugar la tradicional comida de la vaca organizada por la Peña La Unión, a la que asistieron gran cantidad de peñistas y bailadores para reponer fuerzas. Pues hoy lo que estamos realizando es la comida tradicional de la vaca y la verdad es que desde las 8 de la mañana ya no nos queda ni voz. Llevamos toda la semana de fiestas y aquí estamos organizando un poquillo a darle de comer a todo el pueblo después de la larga procesión. Aquí tenemos a todos los ayudantes que tenemos todos los años, que también hemos tenido nuestro almuerzo, vamos, ya te digo, un día entretenido, una mañana agradable y esperando que a todos les guste este plato. Este guiso es realizado año tras año por cocineros voluntarios que se esmeran para que el plato sea del gusto de todos. Empezamos a las 8 de la mañana por organizar y sobre las 9 empezamos ya a preparar ya las olas, empezar a coger un refrito y cocinarlo, damos un pelín solo de especias, un poco de pimentón y tal, lo que hay que hacerlo mucho a poco lento y con mucha suavidad para que a la gente le coja el gusto. La vaca es uno de los eventos que mayor aceptación tiene por todos los calamos chinos. Buenísima, muy buena, muy buena, este año les ha salido muy rica. Las patatas un poquito de reposo pero está divina, ni está picante ni nada. Ya ha sacado un pelo, ya ha sacado un pelo. Hombre, hay que sacar algún pelo. La vaca es la única. Me gusta la vaca y me gusta ir con la gente y que año venga más gente. Es lo bonito de mirar las fiestas en el Pente Romano. Muy bien. Águido es y esperemos que sea. Si la peña la unión sería impensable. Entonces aquí tiene un papel relevante. Con esta popular comida se daban por finalizadas las fiestas del 2012, las cuales han dejado muy buen sabor de boca a todo el mundo.